De última hora muchachos, bienvenidos nuevamente a un video, estaba viendo unos comentarios y pues muchos me preguntaban si esto era real Y pasa que salió una noticia bastante importante, que algunos dispositivos, no solo el Redmi Note 8 como os lo indica, yo creo que es el más popular Pero bueno, ya habían confirmado que el Redmi Note 8 iba a recibir MIUI 13 en su versión global Pero bueno, antes de que se me enojen, quiero que escuchen bien el contexto, dice que no recibirá la actualización a MIUI 13 Y pues bueno, les digo, Xiaomi ya no se había dicho, ya no se había confirmado que si iba a llegar para el Redmi Note 8 Es una mala noticia sinceramente, y bueno dice que la actualización de MIUI 13 en la MIUI interna, las pruebas internas de MIUI 13 para este modelo Fueron pues ya detenidas, aquí nos dice pruebas internas de actualización en el Redmi Note 8 detenidas Todo este Redmi Note 8, después 11, 12, 12.5, se suponía que MIUI 13 ya no le tocaba, después se confirmó que si Entonces eran buenas noticias y ahora nos vuelven a decir, pues que ya definitivamente no Y bueno, no solo esto, porque también dicen que el Redmi Note 8 Pro pues tampoco recibirá la actualización También me estuvieron diciendo ahí que varios usuarios que el Redmi 9, los Redmi 9A sobre todo, 9A, 9C Tampoco iban a recibir esta versión porque son gamas de entrada Pero eso quiero confirmar que no, eso está descartado, esos si están confirmados Bueno, al menos es lo que ya nos mostraron en el código donde ya tenía el Redmi 9 MIUI 13 con Android 12 Esperemos y no salgan con una sorpresa como esta que lo cancelan de última hora Y bueno, los modelos estos, Redmi Note 8 Pro, Mi C9, Mi 9 SE, Redmi K20, K20 Pro y Mi 9 ya no se actualizan en MIUI 13 Probablemente, como ya saben, hay una versión Lite que está por llegar Estos modelos no reciban la MIUI 13 Global o la MIUI 13 más completa, se supone, ¿no? Y reciban la MIUI 13 Lite, pero es algo que no se sabe Aquí se dice que ya no va a recibir MIUI 13 Global simplemente Y que probablemente solo se actualice en su versión china Y de ahí pues ya lo descartan Pues si son malas noticias, algo que pues va a dejar a los usuarios de estos equipos pues molestos Pero de todos modos yo creo que igual como que si tocaba un cambio, ¿no? Así son, no es solo Xiaomi, sino varias marcas Yo he probado Motorola y hacía lo mismo Huawei también, LG también he probado, ¿qué más? Pues nada, de ahí así lo manejan básicamente las marcas, ya saben Es todo, dejen su like, espero que se haya gustado Dejen sus comentarios, ¿qué opinan de esto? ¿Será que viene MIUI 13 Lite? ¿O definitivamente se queda ahí los Redmi Note 8? Pues sí, muy mala noticia Pues vamos a esperar que pasa en los siguientes días Ahora sí, no hablo más, adiós